Y así Cállese, güey Hazle, amor Cállese, cállese Cállese Ay, pobretito Cállese, cállese 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 Ay, pobretito Mi bebé Pobretito Orale Cállese hombre Cállese que no me voy a dejar escuchar ¿Qué te hacen papatito? ¿Qué le haces? Ay, ¿qué le haces? ¿Qué le dicen? Ay, Francisco Cállese 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 Ay, pobrecito Cállese ¿Qué te dice papi, mi amor?